En pantalla, Fortín Frontera Puritana, una yegua hija del Charque Fantasma en del Siete Pureza. Del Charque Fantasma es festeiro, es hornero, Siete Pureza es Tatatá por del 9 de Portuculpa que es San Justo 186. Excelente morfología y función, ha dado entre ellos el campeón de Catamarca, el calonero Girón, y está preñada, garantida de preñe del Lonqueo Mandinga.